Buenos días chicos, hoy miércoles 3 de junio vamos a trabajar en estudios sociales y también en matemática. En estudios sociales sobre un tema muy importante que lo acabamos de celebrar el día lunes. Ustedes estuvieron de celebración, ¿por qué? Porque era su día, el día del niño. Pero yo quiero que ustedes conozcan que todas las personas debemos cumplir con normas, derechos y obligaciones. Necesito que por favor me pongan atención y vamos a conocer sobre este tema. Como les dije, el tema de hoy son normas, derechos y obligaciones. Entonces, todas las personas tenemos que cumplir las normas, derechos y obligaciones. ¿Qué son las normas? Son las que nos ayudan a las personas a que vivamos en armonía y equidad. Entonces, así sean adultos mayores como están en la gráfica, así tengan cualquier clase social. Seamos pobres, seamos ricos, debemos cumplir. Todos los profesionales igual, tenemos que cumplir con normas y obligaciones. No se olvide, cumplir las normas y obligaciones, ustedes como estudiantes en casa tienen sus normas, ¿verdad? En la escuela también tenemos normas, entonces esas son las normas, son las que nos ayudan a vivir en armonía. Entonces, miren, ahí nosotros tenemos varios gráficos. Las normas, como ya les dije, son los derechos y obligaciones que nos ayudan a vivir en armonía y equidad. Son reglas, las reglas que todas las personas las debemos cumplir para tener una mejor convivencia. Y la primera imagen que yo estoy viendo es en nuestro barrio. Como ustedes están mirando, esa persona está botando basura a la calle, pero nosotros tenemos la obligación de no ensuciar las calles. Tampoco tenemos que interrumpir a otros cuando hablan, ser tolerantes, ¿ya? Miren, cuando mamá está hablando por teléfono, nosotros no debemos cortarle y debemos esperar para que la mamá acabe o cualquier persona que esté hablando cuando estamos en clase. Debemos esperar nuestro turno para poder hablar. Nosotros vivimos en el planeta Tierra. Tierra quiere decir que debemos cuidar el medio ambiente porque es nuestra casa, la casa de sus padres, la casa de sus abuelos, y va a ser también la casa de sus hijos cuando ustedes ya los tengan. Así que nuestra obligación es cuidar el medio ambiente porque es la única casa que nosotros tenemos. También en la escuelita tenemos que respetar las opiniones de los demás. Yo sé que a veces no estamos de acuerdo, pero es mejor ser tolerantes y respetar lo que cada uno piensa y opina. No gritarle, no decirle no, no. Entonces, a tolerar. Y otra norma muy importante es que cuando vamos en el bus, las personas de la tercera edad, los viejitos o las personas embarazadas, necesitan ir sentadas. Entonces, nosotros debemos ceder el asiento a las personas ancianas o que tienen alguna discapacidad motriz o motora y a las embarazadas. Hoy ya no se cumple nada de eso, pero yo les digo que debemos cumplir. Ahora vamos a hablar de los derechos. ¿Qué son los derechos? Son todas las disposiciones legales creadas para proteger las libertades de las personas. Todas las personas somos iguales, sea cual sea nuestro origen, nuestra etnia, nuestro color de piel, nuestro sexo, nuestro idioma, nuestra religión. Pues todos tenemos derechos. Y el primer derecho que nosotros todos tenemos es el derecho a la salud. Miren, cuando nosotros estamos enfermos, nosotros debemos acudir a un hospital para que se nos atienda. ¿Ya? Eso es un derecho fundamental, que todos los ciudadanos debemos tener ese derecho. Aunque a veces no se cumpla, pero es un derecho el que nosotros tenemos. Otra opinión, otro derecho, es el derecho a la libertad de expresión. Todos podemos opinar, pero los que escuchamos debemos ser tolerantes con lo que nuestro semejante habla. Eso significa la libertad de expresión. Todos podemos hablar. Derecho a la educación. Todos los niños y niñas deben asistir a una escuela para aprender. ¿Ya, chicos? Otro derecho que los niños y todas las personas tenemos es el derecho a la alimentación. ¿Ya? Todos debemos alimentarnos día a día. Y otro derecho muy importante que todos los seres humanos tenemos es el derecho a la vida, el derecho a nacer. Y no solo los seres humanos, también los perritos, también las plantas tienen derecho a vivir. Así que, con esto quiero decirles que no debemos maltratarles. Ahora, las obligaciones. ¿Qué son las obligaciones? Son una serie de responsabilidades que deben cumplirse para establecer las bases para una sana convivencia. Entonces, miren, ahí tenemos imágenes, muchas imágenes bonitas. La primera es la de unos niños que están con la bandera de nuestro país, porque esos niños son ecuatorianos. Entonces, la primera obligación que nosotros los ecuatorianos tenemos es la de amar a nuestro país, respetar y cuidar a nuestra patria. Ya todos queremos a nuestra patria y debemos respetar y cuidarla. Otra obligación muy importante ahora que estamos en casita y que estamos todos en casa, ahorremos dinero y energía en tu casa. Apaga las luces para evitar el desperdicio de la energía. Si usted no está en una habitación, no la tenga la luz prendida de gana. ¿Eso qué va a hacer? Le va a costar más dinero a papá. Entonces, ahorre energía y también ahorre unas moneditas a papá. Solamente prenda las luces necesarias, chicos. Otra obligación que todos tenemos es acerca del agua. Miren, no desperdiciemos del agua. Solamente abra la llave cuando usted va a necesitar. Cuando vamos a lavarnos los dientes, coja un vasito y no abra la llave de gana. Ya, acuérdese que yo le había dicho que luego de varios años va a existir una guerra, pero la guerra por el agua, porque el agua se va a terminar. Entonces, no desperdiciar el agua es nuestra obligación, porque además, si nosotros desperdiciamos el agua, va a pagar más dinero el papi o la mami. Obedecer a sus padres y respetarlos siempre. Esa es una obligación que hasta cuando estemos viejitos lo debemos hacer. Siempre obedezca y respete a sus padres. Y la última, miren, tenemos ahí a unos animalitos. No me maltrates. ¿Qué quiere decir? Que así sean animales, así sean personas. Nosotros no debemos maltratar a nadie, porque nadie debe recibir maltratos ni tampoco insultos. Entonces, chicos, recuerden, cumplir con los derechos, con las normas y con las obligaciones. Eso es el tema hoy de Estudios Sociales. Yo le voy a enviar una hojita por Edukai para que haga un trabajo muy facilito acerca de este tema. Y mañana, en la clase Zoom, vamos a trabajar con la tabla del 5, pero ya no de forma geométrica, sino ahora lo vamos a hacer por grupos. Así que, chicos, mañana listos con el cuadernito de matemática. ¡Chao!